A bailar y gozar con esta linda población, si señor, a bailar y gozar con esta linda población, si señor, a bailar y gozar con esta linda población, si señor, a bailar y gozar con esta linda población, si señor, a bailar y gozar con esta linda población. ¡Dame tus fiestas de septiembre! ¡Aún se celebra de la Navidad! ¡Con sus obras pegando las ruedas! ¡Ya la fiesta va a comenzar! ¡Déjenme las alegrías! ¡Preguntando al superador! ¡A la luz del arte de la Navidad! ¡A cantando el placer de la canción! ¡Sí, señor! ¡Dame tus fiestas de septiembre! ¡A bailar y gozar! ¡Eso hay otra población! ¡Sí, señor! ¡Dame tus fiestas de septiembre! ¡A bailar y gozar! ¡Eso hay otra población! ¡Sí, señor! ¡Dame tus fiestas de septiembre! ¡A bailar y gozar! ¡Eso hay otra población! ¡A bailar y gozar! ¡Eso hay otra población! ¡A bailar y gozar! ¡Eso hay otra población! ¡Sí, señor! ¡Dame tus fiestas de septiembre! ¡A bailar y gozar! ¡Eso hay otra población! ¡A bailar y gozar! ¡Eso hay otra población! ¡A bailar y gozar! ¡Eso hay otra población! 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 ¡Eso hay otra población ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Untra vez que se estábamos! No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Oh, no, es lo que yo he dado! ¡Oh, seas barato! ¡Esta suave! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver si hay! ¡Gracias por ver si hay! ¡Gracias por ver si hay... Antes de ver si hay... ¡Gracias! 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 I thought they were going to put those bars in. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.